El dragón enamorado Un cuento hecho poesía para ti Mi niña me pidió un cuento, yo un cuento le voy a hacer El de una linda princesa presa en prisión de papel El de una princesa hermosa a la que un dragón raptó Y hacia un mundo de colores mágicos se la llevó La princesa era linda, cabello largo y sedoso Grandes ojos, boca chica y un candor maravilloso Además, dulce y muy buena Y en lugar de corretear por los patios de palacio Se sentaba a dibujar Ceriecita se pasaba largas horas sin jugar Pues dibujando gozaba y jugaba a colorear Un día pintó un dragón que echaba lenguas de fuego Pero el dragón que la vio se enamoró luego, luego El dragón enamorado no hacía más que suspirar Quedó tan desmejorado que fuego dejó de echar La pequeña preocupada llamó a su hada protectora Y preguntó por qué estaba aquel dragón llora y llora Mejor pregúntale a él Dijo dándole al instante vida al dragón de papel Que entonces se hirguió arrogante Para que vuelva a ser fiero Ven a mí Dijo el dragón Y agarrando al mismo tiempo A la niña raptó En la plana coloreada El dragón volvió a echar fuego Y la princesa encantada A su lado Tenía miedo Mas la buena hada madrina A la niña rescató De aquel mundo de figuras Donde el dragón la llevó Desapareció al dragón Con la goma de borrar Y la princesa dichosa Feliz Volvió a dibujar Lo primero que pintó Fue al dragón enamorado Feliz con una hermosa dragona A su lado La magia de los colores En el sueño la envolvió Y dibujando contenta Toda su vida pasó